¿Fueron los empresarios británicos los que asustaron el conflicto en el Pacífico para luego beneficiarse con los resultados de la guerra? Acudamos a fuentes fidedignas para dilucidar de una vez y por todas este interrogante. Ok, mala idea. Vamos en serio. Existen dos líneas de análisis historiográfico sobre el origen de la guerra del Pacífico. La primera apunta a causas jurídicas y geopolíticas. Se trata de la versión que sustenta la historiografía oficial chilena. La segunda, en cambio, resalta que el detonante principal fue económico. Esta última no solo es resaltada por historiadores de Perú y Bolivia, sino que ha sido formulada incluso por historiadores chilenos como Luis Ortega, Héctor Ardiles, Manuel Ravés Mora, Armando Ramón y Luis Vitale. Como se puede leer en un texto publicado en la página oficial del Museo de Antofagasta, dependiente del gobierno de Chile. El enfrentamiento fue impulsado por un segmento de la élite política y empresarial que presionó al gobierno chileno, manejó la prensa y movilizó a las masas para que el conflicto condujera inevitablemente al estallido de la guerra e incorporara territorios ricos en salitre a la soberanía chilena. De esta línea de pensamiento se desprende una beta aún más radical de análisis, que apunta a que no solo el conflicto estalló por un tema económico disfrazado de causa jurídica, sino que fueron poderosos empresarios ingleses los que asusaron, apoyaron e impulsaron el conflicto a favor de Chile. Más aún, se ha llegado a concluir que no fue Gran Bretaña la que ayudó a Chile a ganar la guerra del Pacífico, sino que fue Chile la que, al final, ayudó a Gran Bretaña a salir airosa de este conflicto. Pero, ¿en qué se basan estas afirmaciones? Indaguémoslo en esta nueva entrega de nuestra serie sobre cómo y por qué estalló la guerra del Pacífico. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. Para finales del siglo XIX, el dominio del imperio británico se extendía casi por todo el globo. En su poder ya había caído el subcontinente indio y su rica industria de nitrato sintético. Con esto, la corona británica ostentaba el monopolio casi total de la producción de pólvora, cuyo 75% era conformado por el trato de sodio, que se halla, oh casualidad, en el salitre. Esto le daba a los ingleses una ventaja militar sin igual en la época frente a cualquier rival en el mundo. Es más, aun aunque el imperio británico no estuviera relacionado directamente con una guerra, su disposición o no de proveer las cantidades de pólvora necesarias para enfrentar una prolongada guerra, podía definir las oportunidades de victoria o derrota de los países en conflicto. Los rivales europeos de Gran Bretaña solo podían mirar con envidia esta posición privilegiada, ya que fueron vanos sus intentos por construir de forma doméstica plantas de nitrato sintético de la magnitud requerida. La única opción viable entonces era buscar fuera de Europa. El mejor posicionado en este esfuerzo terminó siendo España, cuyas colonias americanas situadas en los Andes, en las costas del Pacífico, contaban con zonas donde abundaban distintas fuentes de nitratos. Los españoles las usaron para suplirse de pólvora, pero más aún para el uso de explosivos en la rica explotación minera. Exportar nitratos desde estas regiones estaba prohibido sin una orden real, la cual era casi imposible de conseguir por obvias razones. Pero, a diferencia de la política monopólica asumida por la corona británica en la India, España decidió abrir las puertas a personas privadas para que tomaran posesión y explotaran estos yacimientos. Paradójicamente, esta medida terminaría abriendo las puertas a sus rivales ingleses, cuyos capitales terminarían unos cuantos lustros después, adueñándose de casi el 70% de la explotación. Para 1825, las nuevas repúblicas sudamericanas tomaron posesión oficial de estos territorios, tras la expulsión de las autoridades españolas. Y como si de un golpe de buen augurio se tratara para las flamantes Perú, Bolivia y Chile, para 1840 explotaría en el mundo una extraordinaria demanda de guano abundante en estos territorios. Pero una de las regiones más privilegiadas con depósitos naturales de nitratos era la región de Atacama, y si bien se hallaba en territorio boliviano, Bolivia no tenía una presencia ni poblacional ni estatal fuerte, peor la capacidad económica como para explotar esta zona. Las principales ciudades del país se hallaban demasiado desconectadas de este territorio, y la mano de obra era crucial. Es así que la inmigración chilena hacia la provincia de Atacama se inició y se mantuvo constante a lo largo del siglo XIX, siempre vinculada a los grandes ciclos mineros que se desenvolvieron a partir de 1840. La importancia adquirida por el guano en los mercados europeos incentivó diversas exploraciones de empresarios chilenos en las costas del Pacífico Sur. Dado el interés del gobierno boliviano por desarrollar tales recursos, los descubridores mencionados obtuvieron provechosas concesiones para su extracción. Esta situación motivó con el tiempo diferencias con Chile en torno a la cuestión limítrofe, pues ambos gobiernos reclamaron para sí la propiedad de la Bahía de Mejillones. Al final, la disputa entre ambos países entre los paralelos 23 y 24 grados al sur se saldó con el Tratado de 1866 y su ratificación en 1872. En 1877, dos años antes de la guerra, el ingeniero inglés Josiah Harding escribía en el Journal of the Royal Geographical Society el artículo titulado The Desert of Atacama, Bolivia. En este texto, el funcionario de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta presentaba un mapa del desierto de Atacama en el que se detalla con precisión la ubicación de 10 de los principales yacimientos saliteros del área, 7 en territorio boliviano, al norte del paralelo 24, y 3 en territorio que quedó en manos chilenas tras el Tratado de 1866, es decir, en el área al sur del paralelo 24. Debe anotarse que la Carta Geográfica señala como límite entre Chile y Bolivia el paralelo 24. El artículo y mapa de Harding, difundidos por el Journal of the Royal Geographical Society, constituyeron para el imperialismo inglés y para la oligarquía chilena una confirmación irrefutable de la presencia de incalculables riquezas salitreras en el territorio de Atacama, bajo soberanía boliviana. Por ejemplo, refiriéndose al yacimiento de las salinas, el ingeniero Harding indicó que el caliche es de excelente calidad por contener de 30 a 80% del trato, llegando en algunos lugares a mostrar un espesor de 12 pies, unos 3.66 metros. Los datos proporcionados por el ingeniero Harding sobre la calidad de salitre existente en la parte boliviana del desierto de Atacama, fueron recibidos en Chile al mismo tiempo que el informe de un conjunto de científicos contratados por el gobierno de ese país para evaluar los yacimientos ubicados en la parte chilena del desierto. Este grupo estuvo dirigido por el profesor francés Aimé Pisis. El informe de Pisis trajo para la clase dirigente chilena una buena y una mala noticia. La buena noticia fue la confirmación que el desierto de Atacama presenta un gran campo para el desarrollo de la industria minera. La mala nueva fue que la parte del desierto de Atacama hasta el paralelo 24 que la oligarquía chilena controlaba gracias al acuerdo con Mergarejo del 66, solo albergaba yacimientos de nitrato de baja calidad. Si se las comparaba con los existentes en el territorio aún bajo soberanía boliviana y con los de Tarapacá. En el sector chileno, el contenido promedio de nitrato solo llegaba a 20% y el espesor registraba 2 metros y medio. Puesto sobre la mesa este necesario preámbulo, veamos qué pito tocaba Gran Bretaña en estas tierras. Y lo haremos de la mano del historiador François Scholar-Paz y su ensayo. El imperio británico provocó y ganó la guerra del Pacífico, publicado en la revista La Migraña. Los capitales británicos penetraron en América Latina a raíz de la independencia. Digamos que a Gran Bretaña nunca le había gustado que España le disputara su lugar como gran colonizador de territorios, así que los ingleses no perdían oportunidad para socavar los dominios españoles en cuanto podían. Y lo hicieron exitosamente con su poder económico. Sus expansiones capitalistas fueron propagándose lentamente y convirtiendo al inversionista inglés en sinónimo de desarrollo para los flamantes gobiernos latinoamericanos. Durante el siglo XIX, los europeos eran populares en las costas occidentales de Sudamérica como los aliados culturales y económicos de las élites gobernantes. Los criollos del Perú y Chile buscaron en los franceses la moda y las costumbres, y en los ingleses el comercio y el crecimiento económico. Desde las guerras independistas latinoamericanas, los libertadores tenían en sus ejércitos a oficiales y soldados británicos, de los cuales muchos se instalaron en el continente después de la independencia para exportar a Europa los minerales de Sudamérica. Es importante hacer mención de un curioso dato. En 1825, el político inglés Benjamin Disraeli hizo especulaciones en las minas de Sudamérica y luego trató de fomentar a los inversionistas ingleses, con ayuda del primer ministro George Canning, para que estos invirtiesen en las minas del nuevo continente. La casualidad, o fatalidad si se quiere, es que Disraeli sería el primer ministro de Gran Bretaña al estallido de la Guerra del Pacífico. Desafortunadamente, la escasez de documentos relacionados a este personaje y su relación con Sudamérica solo nos permite especular sobre su política exterior hacia nuestro continente entre los años de su gobierno, 1874-1880. Los británicos que llegaron en los tiempos de independencia tenían grandes ambiciones, fortuna, gloria, tierras, honor y poder. Estos inmigrantes naturalmente vieron como su base ciudades portuarias como Valparaíso en Chile y el Callao en Perú, donde la fuerza naval inglesa, la Royal Navy, ejercía su protección a los súbitos de la reina. En el año 1860 se calcularon 2.000 británicos domiciliados en Chile. A eso habría que sumarle los que llegaron a trabajar en minas y salitreras sin domicilios fijos. Llegaron británicos de todo tipo, desde piratas como George Edwards Brown, fundador de la prominente familia anglochilena Edwards, que se instaló en Valparaíso y que hoy en día su descendiente es el hombre más rico de Chile, Agustín Edwards Eastman. También llegaron importantes comerciantes ingleses como William Gibbs, de la famosa casa comercial Anthony Gibbs & Sons de Londres, y que desde 1810 se instaló en el Callao para trabajar en el transporte marítimo de minerales, y más tarde de guano y salitre, y que hasta el día de hoy sigue funcionando en el continente como Gibbs & S.A.C. Me disculpo por mi inglés. También llegaron personas de familias prominentes como el irlandés William Russell Grace, que se instaló en Perú en 1851, y que durante la Guerra del Pacífico se ocupó de vender armas inglesas al gobierno peruano. Con todo, es importante apuntar que Chile y Perú experimentaron una relación con los ingleses muy diferente a Bolivia. En Chile y Perú se creó una alianza entre la burguesía criolla y los capitalistas británicos, que eran más poderosos. Más aún, desde su independencia, ambas naciones sacaron préstamos de bancos privados de Londres, los cuales, al final, terminaron esclavizando a estas dos naciones y a sus recursos naturales durante el siglo XIX. En Chile, más que en Perú, se sentía la preeminencia británica. Un viajero norteamericano que viajó a Chile a finales del siglo XIX dijo que Valparaíso, bajo su comercio controlado por los ingleses, sus transacciones en libras esterlinas, su periódico en inglés The Chilean Times, no es nada más que una colonia inglesa. La relación de Bolivia con los ingleses fue, por decirlo menos, accidentada. En 1853, el presidente Belsu acusaría a una empresa británica de confabular contra su gobierno. El impasse terminaría con la expulsión del propio encargado de negocios inglés en Bolivia y la ruptura de relaciones con Gran Bretaña durante 50 años. Es decir, que en 1879, Bolivia no tenía ni siquiera un cónsul británico en su territorio. La falta de visión estratégica de la clase política gobernante de Bolivia traería consecuencias al país, al igual que lo haría la soberbia y altanería de la diplomacia británica, que cerró toda posibilidad durante esos 50 años de un acercamiento político entre ambos estados. Difícil no pensar que esto tuvo su peso en la Guerra del Pacífico. Este país de indígenas, donde abunde el hombre de piel no blanca y costumbres diferentes, significaba para los ingleses un ser bárbaro o incivilizado. Bolivia, a diferencia de Chile y Perú, no tenía deudas pendientes con Inglaterra y su ubicación al interior del continente, con los centros vitales lejos del mar por consecuencias alejadas de los ingleses, desalentó la migración británica. Y hay que decirlo, la escasez de ingleses significó retraso tecnológico y financiero por el país. Esto se vio notablemente en la Guerra del Pacífico, cuando comparamos la fuerza militar de los otros dos países que estaban armados militarmente por los ingleses. Para 1870, los ingleses, gracias a sus avances tecnológicos, habían establecido una compañía de navegación a vapor en América Latina, The Pacific Steam Navigation Company, que controlaría el comercio de todo el continente. Y gracias a sus habilidades financieras, instalaron un banco de sociedad anónima que operaba en toda América Latina, The London and River Plate Bank, convirtiendo a América del Sur y México en parte del imperio informal británico. Este sería el panorama global del continente antes de la guerra. Cuando arrancó la década de 1870, Perú, Chile y Bolivia estaban en una situación dificultosa. Perú, con una deuda de 35 millones de libras esterlinas a bancos ingleses, había sobrevivido hasta entonces con la exportación de su guano, pero con las pocas reservas restantes, empezó a buscar desesperadamente el control de su salitre, pero ya estaba en manos de los europeos. Estos últimos tenían un enorme poder social y económico. Chile no se quedaba muy atrás. Bolivia, igualmente endeudada con bancos ingleses, sobrevivió por las exportaciones de sus minerales. El problema de Chile era que estaba encadenada a los intereses de élites anglochilenas. Bolivia, por su parte, si bien no tenía esas ataduras de deudas con los ingleses, sufría el problema de que sus recursos valiosos habían sido descubiertos por chilenos que habían sido comenzados a ser explotados con el indispensable capital inglés, el apoyo de ingenieros ingleses y sus contactos con la burguesía boliviana. Estas trabas en los tres países y su relación con capitalistas ingleses serían las raíces de la guerra que estallaría pocos años más tarde. La guerra del Pacífico se desató cuando el gobierno boliviano, Dilarión Daza, decidió embargar la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, la cual se rehusaba a pagar el impuesto de los 10 centavos. Aquí es necesario hacer un paréntesis, ya que François Escolar Paz evita explicar en su texto que dicho impuesto se convertía para Chile en una vulneración al tratado que habían firmado ambos países, un tratado que, entre otros, estableció que en ese territorio las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones que a las que al presente existen, por un periodo de 25 años. Con todo, la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, de Sociedad Anónima, estaba protegida por intereses británicos. De los 16 puestos principales de la compañía, 12 eran ocupados por ingleses, uno por un anglo-chileno y tres por chilenos. Los dos principales accionistas de la compañía eran el banquero anglo-chileno Agustín Edwards Osadón y el comerciante inglés William Gibbs, el primero como presidente y el segundo como vicepresidente de la compañía, respectivamente. Agustín Edwards, que tenía el 40% de las acciones de la compañía, sirvió a esta como mediador con el gobierno chileno, gracias a sus contactos con las élites chilenas. Este banquero anglo-chileno compró el periódico El Mercurio, cuatro años antes de la guerra, con el cual logró diseminar noticias a favor de la compañía, distorsionando y confundiendo la opinión pública para así ocultar la culpabilidad de la compañía en el conflicto. En un artículo del 18 de agosto de 1879, El Mercurio publicaba lo siguiente, Espíritus ligeros han creído ver en la compañía de salites y ferrocarril de Antofagasta la causa eficiente de esta guerra, pero no fijan la atención en que lo que se debate en esta sangrienta contienda no son los derechos e intereses privados, sino derechos e intereses nacionales de más alta valía que nacen de un tratado entre naciones. Noticias como esta alentaron a la opinión pública a debatir sobre las causas secundarias de la guerra, sin fijar la atención en la causa principal, los intereses privados. Una carta de William Gibbs a la sede de la compañía en Londres confirma el poder de la compañía sobre el gobierno chileno. Tenemos varios chilenos influyentes entre los accionistas de la compañía y si el gobierno no cumple su promesa de actuar inmediatamente, será presionado en el Congreso, viéndose sin duda compelido a intervenir y hacerlo enérgicamente. Para Scholar, en la práctica, la República chilena no era república, sino una semicolonia británica. El historiador Roberto Querejasu Calvo apunta en su libro Guano, Salitre, Sangre, que la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta aprovechó de la influencia que algunos de sus directores tenían sobre el gobierno de Chile para obtener que su problema privado con el gobierno de Bolivia se convirtiese en un problema internacional. La debilidad que habría tenido la empresa salitrera frente a las autoridades bolivianas se convirtió en fuerza al presentarse al gobierno chileno como su defensor. Entonces, esta compañía salitrera, sin tener suficientes aliados en Bolivia capaces de forzar al gobierno a su favor, se vio una desventaja ante el presidente Daza, quien además tenía sentimientos antagónicos hacia los ingleses, a los que llamaba despectivamente gringos del litoral. Para Scholar Pass se podría resumir que el problema de 1879 fue que los esfuerzos de esta compañía por apoderarse del salitre tendrían como único obstáculo a Bolivia y vieron como su única alternativa sacar a Bolivia del mapa. Gibbs y Compañía, de William Gibbs, era la principal accionista de la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta y también era subsidiaria de la casa comercial Anthony Gibbs & Sons, mundialmente poderosa y conocida como The House of Gibbs, la Casa Gibbs, en Inglaterra. La Casa Gibbs estaba al tanto de todo lo que pasaba con los gobiernos peruano, boliviano y chileno desde su sede en Londres. En 1879, la cabeza de esta casa comercial era Henry Huck Gibbs, director del Banco de Inglaterra y representante de la City de Londres en el Parlamento Inglés. En Sudamérica, Gibbs y Compañía era de los principales accionistas e inversionistas de la compañía salitrera de Tarapacá para Perú, como también en la compañía de salites y ferrocarril de Antofagasta para Chile. Y por otro lado, la compañía Huanchaca de Bolivia dependía de su transporte y de su financiamiento. En pocas palabras, las tres compañías más importantes de Perú, Chile y Bolivia dependían de Gibbs. Sin embargo, la preeminencia británica como causa del estallido de la Guerra del Pacífico no fue esencialmente las actividades de estos capitalistas ingleses. Para Scholar Paz, fue la expansión del Imperio Británico, de los súbditos de la reina en territorio chileno y peruano desde la independencia, de la protección por parte de la Royal Navy en las costas del Pacífico, de su avance industrial, tecnológico y armamentista, de sus capitales, de sus bancos y de sus ambiciones de expandir en todo el mundo lo que ellos llamaron civilización. La Guerra del Pacífico comenzaría oficialmente un 5 de abril de 1879. Pocos días después, el 23 de abril, el gobierno boliviano escribió al ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña solicitando que dejaran de enviar armas a Valparaíso. Pero la demanda no se cumplió. La guerra duraría 4 años, batallas sangrientas entre los 3 países andinos y como vencedor final, Chile. ¿O no? Para François Scholar Paz, no es así. Pero, para demostrar que Chile también entra en el grupo de los perdedores y que solo Gran Bretaña ganó, hay que ver qué pasó después de esta guerra. El historiador Enrique Amayo afirma que en la Guerra del Pacífico nadie ganó más que el inglés John Thomas North. Pero sobre North, conocido como el rey del nitrato, y su relación con la guerra civil chilena que se desató en 1891, hablaremos en otro video. Gracias. 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 Gracias.